Oye José Luis Mercado Hola, ¿qué tal? ¿Tu nombre? Mi nombre es Angie Marcela Pérez Martínez, orgullosamente representante de mi corregimiento de las Llanadas ¿Cuáles son tus expectativas para estar en este carnaval? Bueno mi vida, primero que todo mis expectativas son gozarme al máximo del carnaval Y segundo, vincular a mi corregimiento con el corozal Que ellos donde quiera que vayan, sientan que son corozaleros ¿Qué significa ser hija de un corregimiento? No, un orgullo para mi, ya que son pocas las personas que salen adelante Pero con el favor de Dios vamos a hacer esto posible Si, el llamado que tu le haces a todos los que están viendo este video En cuanto a progreso, en cuanto a desarrollo de la zona rural, en cuanto a los administradores Claro, invito a toda la gente, no solo corozalera, sino a todo el departamento de Sucre A que se vinculen a estas fiestas, estos carnavales que hacen parte de nuestra cultura Parte de nuestra cultura y gócense la máxima ¿Por qué crees tú que te escogieron como candidata a Dayala? Bueno, yo creo que todas tenemos la capacidad de pronto Pero mi pueblo confió en mí y siento que puedo hacer un gran papel Bien, felicitaciones, buena caminadita Llamamos a la representante del corregimiento Las Llanadas Angie Pérez Martínez Un fuerte aplauso para ella Llamamos a la representante del corregimiento Las Llanadas Su vestido está denominado rebelión en el carnaval El dorado es el protagonista de esta historia La cual evoca la libertad de nuestra raza Monedas de oro y piedras preciosas que significan el valor de la riqueza de nuestra tierra Junto a nadie de sueldas que no pidieron contener el valor de nuestros antepasados Danzando junto a la bella Angie el ritmo de las gaitas y tambores Rematando en grandes panachos de pluma en diversos colores Haciendo alusión a la llama, el horrorio, el bullicio y la alegría que nace en el carnaval Diseño Iván Mercado Romero Un fuerte aplauso para la representante del corregimiento Las Llanadas El que incide a su mujer sabe cuánto va Qué lindo, estoy muy contenta y muy feliz por estar aquí Como lo dijeron anteriormente, mi nombre es Angie Marcela Pérez Martínez Orgullosamente representante del corregimiento de Las Llanadas Primero que todo, quiero darle gracias a Dios Por permitirme estar aquí compartiendo con todos ustedes de este mal de eventos Gracias a esas personas que de una u otra forma hacen esto posible Y gracias a ustedes corosales Los invito, no solo a los corosaleros, sino a todos nuestros alrededores A que se vinculen a estas tradiciones A que gocen al máximo el carnaval Porque esto hace parte de nuestra cultura, parte de nuestra tradición Pero principalmente es un carnaval donde no importa edad, clase o estatus social Porque aquí mi gente, aquí todos somos iguales Muchas gracias La reina central preside a coronar a la representante del corregimiento de Las Llanadas La reina central preside a coronar a la representante del corregimiento de Las Llanadas Tiene reina y es Angie Un fuerte aplauso para ella Y esto lo goza el doctor Tulgo Angulo En Corosal ¡Yepa! ¡Yepa!